El Tribunal de Disciplina de la NFP decidió archivar el informe arfiteral del duelo entre Colo-Colo y Unión Española en el cual se denunciaba el lanzamiento de fuegos artificiales y el uso de extintores de humo por lo que quedó descartado un eventual castigo para el alencoalvo esto porque desde el organismo disciplinario explicaron que las sanciones en este caso solo se aplican si los elementos pirotécnicos caen dentro del campo de juego ahora con estos eventuales castigos descartados le permitirá a los albos seguir contanto con público en la fase final del campeonato Carlos Palacio sigue sin encontrar la continuidad en Brasil además según informó Vasco da Gama el jugador tenía una dolencia en el muslo que tras una resonancia magnética se confirmó la existencia de una lesión si bien el elenco carioca no confirmó cuánto tiempo deberá estar fuera de las canchas se trata de un nuevo tropiezo para el chileno quien no ha podido consolidarse durante este torneo en la serie B hasta el momento solo suma 4 partidos como titular y otro 17 entrando desde la banca además un gol sin embargo aún no logra ser el jugador gravitante que irrumpió en la liga chilena Unión Española dio un gran paso en los cuartos de final de la Copa Chile al derrotar a Antofagasta por 2 a 1 pero el triunfo se vio opacado por la grave lesión del golero Luis Mejía tras los estudios se confirmó el peor de los diagnósticos corte del tendón de Aquiles con esto el panameño se deberá someter a cirugía y se perderá todo lo que resta del campeonato y Copa Chile el tiempo de recuperación para este tipo de lesiones es entre 4 a 6 meses ahora tendrá la oportunidad de jugar Miguel Pinto quien estuvo en el banco de suplentes en gran parte de la temporada de los hispanos aunque también están en las opciones los porteros Juan José Chávez y Fernando Soto Universidad Católica solicitó el estadio Lía Figueroa Brande de Valparaíso para la revancha del clásico estudiantil contra Universidad de Chile a disputarse en el marco de los cuartos de final de la Copa Chile ahora la delegación de la región de Valparaíso deberá analizar la solicitud la cual dará respuesta el lunes 26 de septiembre si permite o no el duelo en Valparaíso la selección chilena tras caer ante Marruecos suma una dura estadística sin anotar goles situación que pone en duda el ataque es que la selección adulta no marca desde el 1 de febrero del 2022 en la victoria por 3 a 2 de visita ante Bolivia incluso se fue el último triunfo de la Roja tras el partido con los bolivianos se jugaron 6 compromisos entre eliminatorias y partidos amistosos con la selección mayor en los que no se marcó ningún tanto en total son 545 minutos sin descuentos los que lleva a la Roja sin romper las redes además Berizzo se ha convertido en el técnico 0% de rendimiento tras perder todos los partidos bajo su mando pero tendrá la opción de romper la racha negativa el próximo martes 27 en el segundo amistoso de la fecha FIFA ante Qatar duelo en que Berizzo necesita sacar resultados de la textura часов ving ung